Bajo la exigencia de cumplir con la minuta asignada en el 2011 con el Gobierno del Estado para hacer válido el pago de 5 millones de pesos por indemnización de derecho de vía, alrededor de 78 comuneros procedentes de 40 comunidades pertenecientes al núcleo comunero del municipio de Santa María Tonameca, del distrito de Pochutla, bloquearon los accesos al complejo ejecutivo conocido como Ciudad Administrativa. Al respecto, Hugo Castrejón Martínez, comisariado de bienes comunales en Santa María Tonameca, indicó que la superficie representa cerca de 22 a 24 kilómetros, área comunal que no cuesta la cantidad que les prometieron desde hace tres años. Sin embargo, piden se les cumpla con lo acordado. Recurso que señaló será invertido en la compra de maquinaria para uso de la Sociedad de Comuneros en acción de materiales pétreos, quienes después de haber recorrido siete horas de camino hacia la ciudad, aún no han tenido ningún acercamiento con autoridades estatales. Más sin embargo, nosotros con la disposición de colaborar con el gobierno del estado y sabemos también la importancia que es el desarrollo de nuestra región y beneficios que pudiera traer la carretera, pues nos sumamos a este proyecto, sin realmente cobrar lo que nos corresponde. Más sin embargo, el gobierno del estado ha hecho caso omiso a nuestra petición, petición que se consensó en Asamblea General de Comuneros en la que estamos pidiendo que la cantidad de cinco millones de pesos que se comprometieron sea asignado para la compra de un módulo de maquinaria. Y pues bueno, el día de hoy, después de ver la negatividad del gobierno del estado de más de tres años, pues decidimos los comuneros venir a exigir un derecho que nos corresponde. Un compromiso también del gobierno del estado de apoyar al proyecto, juntamente con Zagarpa, de un millón trescientos mil pesos que le corresponde en el gobierno del estado de lo que nos debe, pero no ha habido la disposición, nos han estado engañando que mañana, que pasado, que en dos días, que en tres días se le deposita, realmente no lo han hecho, ¿no? Y también a ver que los tiempos se acaban y Zagarpa nos dice si no hacen la compra de lo que corresponde de aquí al martes, que es mañana, pues el apoyo que Zagarpa está dando de un millón de pesos será retirado, ¿no? Finalmente, Amagoen continúa realizando acciones de protesta en caso de no concretar alguna mesa de diálogo o respuesta favorable a sus demandas, ya que indicó que es la única forma en que el gobierno voltea a ver las necesidades del pueblo. Con imágenes de Citlal y Aragón, para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.